Es un demorio Hoy estamos, aquí está, el sol fuerte a brillar Todos juntos lo vamos a celebrar Hoy estamos, aquí está Dices que me siente y que te escuche Que hay algo en esta noche, que quieres decirme Que avance es lo mejor Y no seguir dañando el corazón Te paras a buscar un poco de agua Y mientras dices que ya no te hago falta Y mientras hablas pienso ¿Dónde está el que un día a mi lado iba a volar? Dice hoy, ya no quiero estar aquí Lo siento, me voy mejor Esto es nuestro adiós que te va Y para mí Tú ya no estás Ya no me duele que digas que temas lejos Yo ya te saqué tiempo atrás Y es que para mí Tú ya no estás No pierdas tu tiempo, amor Diciendo adiós Aunque estés aquí Tú ya no estás Yo ya pasé la pena y el enojo Y adelanté los pagos del malo Y ya lloré mil mares por tu amor Cuando te amé con todo el corazón Dices tú Que debes ser feliz Conmigo Que es lo mejor Que esto es un adiós que te va Y para mí Tú ya no me duele que digas que temas lejos Yo ya te saqué tiempo atrás Y es que para mí Tú ya no estás No pierdas tu tiempo, amor Diciendo adiós Aunque estés aquí Tú ya no estás No pierdas tu tiempo, amor Diciendo adiós Aunque estés aquí Tú ya no estás No pierdas tu tiempo, amor Diciendo adiós ¡Fuera la mala onda! ¡Fuera, fuera, fuera! Si la vida te ha tratado mal Si hoy te sientes solo y sin amor Y ves que te van los días Que todo es costa arriba Que a veces pierdes el control Si has tenido una desilusión Si ya todo se te ha vuelto gris Recuerda que tienes tanta vida Recuerda que tienes tanta vida Que ahí viene el alegre Lo malo ya se va Se va, se va, se va, se va Ven, mira el corazón Ven, mira el corazón Siempre hay una ilusión Ser feliz es una decisión Ven, la vida hay que gozar Que el tiempo se te va Tómame de la mano Ya no mires atrás Si hay temor y mucha soledad Si hay tormenta y mucha oscuridad Ya verás que el tiempo cura todo Que encontrarás el modo Las penas se te irán Se van, se van Pero el tiempo es a mí sanará La tristeza y el dolor Y algo bueno pronto llegará Por cada hoja se cae Una nueva nacerá Ven, mira en tu corazón Siempre hay una ilusión Ser feliz es una decisión Ven, la vida hay que gozar Que el tiempo se te va Tómame de la mano Ya no mires atrás Y te lo dice a ti Se toca aquí Con un mensaje al derecho No sacarte del revés Así que tómame de mi Miren hasta atrás Si hay temor atrás Ya se va Porque no mejor olvidamos juntos Y porque no pensar Que el destino es justo Con un teo regresivo Para empezar a disfrutar En uno Sin perder un segundo Cinco, cuatro, tenemos uno Ya Ven para acá Delante, hacia allá Y para arriba Ven para acá El tiempo se te va La vida Ven para acá Delante, hacia allá Y para arriba Ven para acá Que el tiempo se te va La vida Ven, mira tu corazón Siempre hay una ilusión Ser feliz es una decisión En la vida hay que gastar Que el tiempo se te va Tómame de la mano Ya no mires atrás ¡Gracias! ¡Gracias, Buenos Aires! ¡Gracias! Hoy estamos, aquí está Hoy estamos, aquí está El sol vuelve a brillar Todos juntos lo vamos a celebrar Hoy estamos, aquí está Tenga atrás el pezal La tristeza está muy capir a cantar ¡Ey!